Fue bueno, fue curioso porque a mí me hizo mucha gracia porque Rubén se le había olvidado que tenía el casting, entonces me hizo mucha risa que de repente estuviera esperando a alguien que no llegaba y de repente apareció por la puerta y no, estaba aquí pasando por Gran Vía y me han avisado, no sabía que tenía casting hoy y digo, esto empieza increíble. Te lo aclaro un poco, la fecha era el día siguiente o era ese día, yo no sabía que era ese día, yo no sé qué fue exactamente lo que pasó, pero sí llegué corriendo, que era hora a esa hora y me llamó, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Si no es hoy, es mañana, yo tan tranquilo además en otro planeta, pero a mí me, yo creo que cuando hicimos la prueba, yo me sentí bien, cada uno, yo me pareció que funcionaba. Sí, todas estas cosas son importantes, luego la vida, pues mira, salió bien, ¿no? Porque de repente fue como... Creo que de todas las pruebas que tuve que hacer, donde me sentí más cómodo fue cuando ya fue con ella. Sí, el espejo, ¿no? Es que son muy iguales y que a los dos les gusta jugar con fuego, mucho. Y yo creo que ni Sonia se ha encontrado a hombres así, ni Jan se ha encontrado a mujeres así, ¿no? Que estén por igual en ambos sentidos. Ella aparece y es pum, él la reconoce, sabe que está molestando a la madre, sabe que viene a decir lo que piensa, sabe que viene a pesar de que no, y eso le encanta, ese nivel de provocación a él, le sale en la sonrisa esa que sale en la serie cuando la ve, ¿no? Y yo creo que se reconoce directamente, es pum, somos iguales, tío. A pesar de que ella no tiene ningunas intenciones de nada, ella está en las antípodas de cualquier... Bueno, Sonia no busca nada de eso, no busca enamorarse, no busca nada. A mí me gusta cómo se encuentran, porque cuando Sonia arranca y entra en la cena, ni se fija en Jan, ¿no? Y de repente se ven ahí en la cocina y es como de, uh, ¿y este dónde estaba? Entonces es importante cómo se reconocen, sin desvelar spoilers. Hombre, creo que va de eso, ¿no? La serie, en este caso de estos personajes, sí. O sea, Sonia desde su herida, ¿no? Es una persona herida, que le hicieron mucho daño, y ahora le cuesta mucho confiar en cualquiera que llama a su puerta, ¿no? Por eso también se refugia mucho en el sexo, porque eso no le da pie a nada más. Sí, se están escondiendo ambos. Los dos se van al Zafiro a calmarse y a estar tranquilos para no entrar en ningún nivel de compromiso con nadie. Están huyendo a eso, hasta que, bueno, hacen un trabajo a ambas partes para darse una oportunidad, para darse un... Ella no necesita más capullos en su vida, más imbéciles, y él tiene que demostrar que no es uno más, a pesar de que vea el sexo de esa manera, que ya ella lo ve de esa manera, o sea, el sexo no le supone un problema a ella. Entonces, lo que sí está interesado es en que no sea un fantasma, ¿no? Entonces él tiene que... Bueno, sobre todo porque también Sonia es madre soltera y cuesta, imagino que cuesta mucho dejar entrar a alguien en ese núcleo tan fuerte y a ver a qué es un normal va a dejar entrar, ¿no? O sea, es como, cuidado, te voy a conocer primero porque como a mi hija le hagas daño, es que eso no te lo voy a permitir. A mí me puedes hacer daño, quizá, porque yo caiga en tus redes y me enamore, pero a mi hija no. Entonces eso está por encima de la relación y yo creo que es lo que le impide a Sonia también dejarse conocer más allá del sexo, ¿no? Porque su hija está por delante. Y yo creo que es el tabú que tiene, ¿no? Es como de, este tío, qué onda, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Porque mi hija está antes que tú, así que cuidado. Pues la serie entera va de uso. O sea, abre de esa manera, dos personas completamente liberadas, sin conflicto ninguno, asumiendo la responsabilidad de sus actos. Yo creo que pasa por eso, ¿no? Por el hecho de que tú seas completamente independiente y que puedas plantear tu vida como te dé la gana. Depende bastante de que no tengas esa dependencia. La serie es que refleja muchos tipos de diferentes relaciones, ¿no? Y cómo las diferentes personas, o sea, los diferentes personajes ven el sexo, ¿no? Depende de dónde estén, en qué punto están de su vida, ¿no? En el caso de nuestros personajes es un poco eso, ¿no? Lo que se refugia, pero creo que es súper importante lo que propone Meghan Maxwell de poner ahí a la mujer totalmente libre y de ver por fin a una mujer que el sexo está en su día a día y que no le da mayor importancia, ¿no? Que no se la juzga por ser libre sexualmente.